Claro que sí, Karen, buenas tardes. Tenemos información al instante que se registra en el departamento de Chiquimula, en donde varios migrantes se encontraban varados. Pues tenemos información que se genera justo en este momento porque agentes de la Policía Nacional Civil han realizado un cordón de seguridad y obligan a los migrantes a retroceder. Y es que hay que tomar en cuenta que hay varios requisitos que los migrantes debían cumplir, entre la papelería legal además, como se sabe, debido a la emergencia sanitaria por la que atravesamos, también era necesario presentar una prueba PCR negativa de COVID-19, la cual no se ha entregado en estos momentos. Vamos a escuchar la información de Ligia Toledo. Detención, vamos a realizar un recorrido porque las autoridades, tanto de la Policía Nacional Civil como del Ejército, continúan dispersando a los migrantes que pudieron haber puesto o estado en algún punto ciego para poder continuar su camino. Bueno, de este lado observamos personas que han resultado heridas, ya que cuando los elementos de la Policía Nacional Civil estuvieron avanzando junto a las autoridades del Ejército, ellos trataron de irse por un punto ciego, es decir, en donde no estaba controlado por parte de la Policía o bien del Ejército. Hay que mencionar también que hay otras zonas residenciales de ambos lados en donde algunos migrantes lograron ingresar. Entonces, lo que están haciendo ahora los elementos tanto de la Policía Nacional Civil como del Ejército es localizando esos lugares para poder localizar a estas personas específicamente y hacer que regresen al puesto fronterizo integrado en el Florido. Hubo quienes lograron pasar, pero hay que recordar que hay otros puestos de control que se tienen más adelante. ¿Qué fue lo que ocurrió hace unos minutos? Bueno, se mantuvo un diálogo que no fue desde hoy, ha sido desde hace días atrás, en donde las autoridades les habían solicitado a los migrantes que retornaran de forma pacífica, que les iban a estar dando transporte y demás. Sin embargo, los migrantes decían que no querían retornar, que ellos querían pasar. Entonces, ¿qué es lo que está ocurriendo? Ahora estamos ingresando a una zona residencial en este sector en donde la Policía Nacional Civil y los elementos del Ejército continúan dispersando a las personas. Pero como les comentaba, las autoridades les indicaron a los migrantes que tenían 10 minutos para poder desalojar o que si no, iban a utilizar todas las medidas necesarias para poder liberar el paso, tomando en cuenta que los pilotos del transporte pesado llevan días en el tránsito vehicular. Lo que hicieron los migrantes fue tomar o persuadir a tres pilotos del transporte pesado y se pusieron justo enfrente de la policía. Ahora, afortunadamente, no tomaron esa medida hecha, no continuaron con ello, ya que los elementos tienen toda la preparación necesaria para poder responder ante estas medidas. Entonces, iniciaron a caminar de forma pacífica. Los migrantes comenzaron a hacerse para atrás y así fue como lograron abrir el paso. Ahora ellos estarían llegando a la frontera y para que si ellos quieren ingresar nuevamente lo hagan, pero de forma regular. Es decir, presentando una prueba COVID-19 negativa y también algún documento de identificación. Pero es así los momentos tensos que se vivieron definitivamente en este punto del kilómetro 177 de Valdobondo del departamento de Chiquimula. Han observado también cómo quedaron las calles llenas de basura. Hay niños, niñas, mujeres que están siendo atendidas por el personal que ya estaba preparado y que ya habíamos mencionado que se encontraba en el sector. Pero esta es la información que nosotros le pudimos trasladar. Ligia, nos gustaría saber, estamos conscientes de que muchos hondureños presentaron oposición a cumplir estos requisitos o a regresar a la frontera, particularmente para poder cumplir con esos datos que es importante cumplir. Sin embargo, nosotros queremos verificar si hay heridos hasta este momento. ¿Nos puedes ampliar? No se tiene un conteo preliminar. Realmente esto acaba de ocurrir, entonces sería muy arriesgado darles una cifra en este momento. Pero de momento, lo que nosotros hemos caminado alrededor de un kilómetro más o menos, hemos visto al menos a siete personas heridas. Había una mujer, bueno, no heridas específicamente, sino que presentaban crisis nerviosa. Sí, hay personal de la CONRED en el sector, hay bomberos voluntarios, hay otros cuerpos de socorro. Incluso entre los mismos migrantes, algunos ya venían preparados ante cualquier emergencia. Entonces, los están atendiendo. Cuando se tenga el conteo preliminar, nosotros se lo daremos a conocer. Sin embargo, de momento, sí sabemos que al menos de lo que nosotros pudimos observar, sí son cerca de siete personas que han resultado heridas. Desde arriba observamos que habían algunos elementos de la Policía Nacional Civil y que también habían resultado heridos. Así que estamos dando el recorrido de lo que ya se ha desalojado, mientras que los elementos de la Policía continúan en este punto. Vemos cómo hay piedras en la cinta asfáltica. Seguramente querían actuar con violencia y demás. Sin embargo, dentro de lo que cabe, todo se dio de forma pacífica. Así que cuando tengamos el dato de cuántas personas han resultado heridas, nosotros se lo daremos a conocer. Gracias, Ligia. Entendemos que esta es información preliminar de lo que está ocurriendo justo en este momento. Y si pudieras ampliarnos también la información con respecto al tránsito vehicular. Sabemos que como consecuencia de los bloqueos se han generado largas colas de vehículos. Háblanos de este tema, por favor. Se tiene estimado que cerca de 25 kilómetros estuvieron complicados al momento de las personas que querían llegar de Chiquimula al punto fronterizo, especialmente de pilotos de transporte pesado. Ahora, quienes venían de la frontera para acá, no se tiene el dato exacto de cuántos kilómetros eran los que estaban obstruidos, pero seguramente era la misma cantidad. Ahora, para que se agilice el paso vehicular, pues sí, definitivamente tomará horas, precisamente porque deben liberar las vías y retirar distintos escombros, como los que ustedes observan en pantalla, pero sí se estima que eran cerca de 20, 25 kilómetros ya que se hacía desfila vehicular. Eligia Toledo, gracias por la información. Por favor, quédate con nosotros, porque más adelante queremos enlazarnos una vez más para conocer nuevos detalles de lo que está ocurriendo en el departamento de Chiquimula, en donde como le hemos anunciado y como se ha dado a conocer, las fuerzas de seguridad a través de diversos operativos han hecho retroceder a los migrantes quienes no cumplían con la documentación legal para poder atravesar la frontera guatemalteca. Eligia Toledo y el equipo de Telediario se encuentran en el lugar y en breve estaremos enlazándonos una vez más para conocer toda la información que se genera con respecto a este tema y la caravana de migrantes que pretende atravesar fronteras guatemaltecas. ¡Gracias! ¡Gracias!